¿Qué está pasando? No sé, pero lo que sé es que no hay más Harry Lo que significa que no hay más de la venta Y si no hay más de la venta, no hay más problema No estás en mi pellejo, demasiado complejo Chistera sin conejo, no estoy pa' festejos Solo creo en el reflejo que me da el espejo Acepto los consejos que me dan los viejos La fe no vuelve de donde se fue Abrí sus piernas como abrió las aguas Moisés Divine Shed, el don no se fabrica, se nace con él Sin mérito el éxito dura un santiamén Rodeado de jueces y ofendidos Buscando el silencio en el festival del ruido Tu perfume no tapa el olor a podrido Me voy tranquilo a casa y con el deber cumplido Yo sigo en el trapecio, tú sigues siendo payaso A veces la balanza casi al lado equivocado Tú vas por lo que brilla, yo dejaré un buen legado Iré a contracorriente aunque me condené al fracaso Sal, todo tiene un precio Hermano, hasta la idea que todo tiene un precio ¿Qué sabes de eso? Si se te escapan los bajos, ¿qué sabes de eso? Una cifra de dos teros Mucha ambición pero poco salero ¿Qué sabes de eso? No dimes a los aslas que sabes de eso En mi bolsillo nada, en mi cabeza todo Mis ideas bañadas en oro Yo podría decirte todo lo que ambiciono Pero prefiero conseguirlo y disfrutarlo solo No estoy para bromas, demasiado serio Soy amargo y puro, chocolate negro Ahora Slay, el mismo collar pero distinto perro Te he visto dentro y no quiero formar parte de eso Nadie es especial, aquí nos llueve a todos Hermano, los dioses gan del cielo porque llegan otros Si lo quieres paga el precio Pero el dinero nunca ha comprado Los sacrificios artesanos Solo con mis manos como un espartero Bajo esas miradas que son escalpelos El visionario se ha convertido en un recadero Porque supo que los ojos miran si señala el dedo Todo tiene un precio Hermano, hasta la idea que todo tiene un precio ¿Qué sabes de eso? Si se te escapan los bajos ¿Qué sabes de eso? Una cifra de dos teros Mucha ambición pero poco salero ¿Qué sabes de eso? No dimes a los aslas que sabes de eso El génesis fue ese desprecio Un éxodo lejos de necios Profetas predijeron miedo Apocalipsis o un nuevo renacimiento Disfrazado de hombre normal Contando las horas para volar Me gusta poder elegir Odio cuando tengo que callar Me saco la pinga y no estoy en tu lista No soy un artista, soy un alquimista Me saca de quicio un icono ficticio Un falso prodigio con falso prestigio Cada vez menos pájaros y más borregos Apesto a flores y a recelo La mente en blanco, el agua al cuello Estoy lanzando al santo al cielo Lo vi más claro con los ojos cerrados Si la culpa tiene un precio se desobra que ya lo he pagado Permanecer vivo nunca fue tan caro La muerte rueda en Camaro Se la escucha venir de lejos La verdad en los ojos La honestidad de un espejo Miré el reloj y el camino se me hizo eterno Están vistiendo el hambre de Prada Esos esclavos de todo y reyes de nada Ignorancia masificada Estoy regalando joyas a quien no tiene mano Son como tiritas sobre puñaladas Agua bendita que escuece y ahoga Hacen del estigma la moda The game is over Cuando no hay corderos para tantos lobos Llega el hambre y se acaban devorando entre todos La fe y el miedo no empuñan las armas Igualmente matan Solo eres una rata rodeado de ratas Nada a destacar La fe y el miedo no que no tiene It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. Anyho's looking for my money. Now you know, kid, I want to get out here drinking beer, smoking weed, trying to dry my tears. Me sobra con dos cuerdas como el niño Miguel. A ti te pierde la boca José Luis Chilabert. El panorama en Culebrón, Dallas of Falcon Cres. Yo busco mi salvación o un trozo del pastel. Siempre es el pobre el que va a la guerra, dando la vida por su bandera. No encuentra honradez entre su riqueza. La muerte es un puzzle, tiempo sus piezas. La vida en un emoticono, flor de loto, ciego y sordo. Busco a los monos del biombo, derrotar a Cronos. Mucho peso sobre mis hombros, ansia por los poros. Yo no rompo lo que toco, lo convierto en oro. Lo convierto en oro. Lo convierto en oro. No hay ningún secreto, la fórmula es simple. Si no te señalan eres invisible. Están matándose entre todos por llegar primero y yo viendo lo que pasa al final desde un punto ciego. Búscate otros ojos a los que le cuadres. Hoy cualquiera se muere y se convierte en alguien. Lo tuyo no es go, solo es dieta blanda. Ellos hablan de números, yo llevo la cuenta. Escupo a mil grados un lenguaje cifrado. Lo tuyo se cae a pedazos al descongelarlo. Hay demasiado profeta que se cree Rick Rubin. Yo espero pacientes detrás como un Kai Shakuni. Todo cae por su propio peso. La lengua del mentiroso también tiene un precio. Sé que estas manos me lo van a dar todo. Yo no rompo lo que toco, lo convierto en oro. Lo convierto en oro. Lo convierto en oro. Rrrr Rrrr ¡Gracias! El dinero no tiene valor, si la moneda de cambio es el miedo, pagas con dolor, te han quitado la esperanza a base de estigmas, redujeron la voluntad a una fija, ahora todo se rige por como te ven los otros, a pesar de que todo lo importante no lo ven los ojos, de que has servido toda una vida esculpiéndome el alma, si las palabras ya no valen nada, los veo correr con los ojos cerrados, creyendo que van a echar a volar al llegar al borde, soy un virtuoso señalando mi propio pecado y tendré los ojos abiertos cuando llegue el golpe, ¡Oh! Yo soy mi peor enemigo, en 29 años de vida esto es lo que he aprendido, ¡Oh! Cansado de estar perdido y que mis traumas ocupen más en la cama al dormir conmigo, Mis dedos aún siguen contando céntimos, la mente y el pecho todavía en conflicto bélico, jamás me dejaré corromper como francérpico, Sigue aumentando el déficit, sigue aumentando el débito, mientras siguen apretando las cadenas, tú sigue agradecido a Mancio Ortega, ¿A quién le importan tus alegrías y tus penas? Tu mente es corta como una noche veraniega, todo para todos y nada para nosotros, Parece que la mar está en calma, pero lo noto, luchando por el hambre y a cambio regalan plomo, La palabra vive aunque acabe muriendo el rostro, por lo que pienso, al paredón, pan y circo, What is wrong? How long? Not long, cause what you reap is what you sow. Test-top, 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 test-top. Antes que llores mi madre llora la tuya, yo sé cuál es mi sitio aunque me coman las dudas, A ti te van a guardar luto solo por abrir la boca hermano, la vida es un minuto y todos perdemos, Aquí llueve todos los días aunque no esté nublado, si sigo donde estoy ahora es porque mi trabajo me ha costado, Los tesoros no se pagan con dinero, si te vas a poner un precio piensa primero, Yo llevo años observando como evoluciona el juego y como todos esos rappers ahora son corraleros, Si tus palabras no son nada, tú no eres nadie, antes lo dejo que convertirme en un miserable, Yo siento orgullo por mancharme las manos y meter un sueldo en mi cuenta sin malvender lo que amo, La fama es una trampa para ratones, tampoco esperes mucho de quien vive de favores, El diamante está oculto y no es fácil de encontrar, me están rindiendo oculto a la orilla del mar, Yo en lo más profundo en la zona abisal, lejos de ese ruido inmerso en un silencio abismal, Dioses de lo banal, con seguidores virtuales, haciendo de lo vulgar el dogma de los mortales, Yo me siento orgulloso de no ser como vosotros, la verdad en los ojos y la mentira en el rostro, Tú no quieres hacer música, tú quieres pasear la cara, yo soy la hormiga y tú la cigarra, Hablan los actos, sobran palabras, veo como se degradan por un trozo de tarpa, Mientras siga respirando, si algo doy por seguro, es que no llegaré alto siendo un ruin lameculos, Vuestra cima ya no tiene sentido, quizás será mejor tomar mi propio camino, If you hold back anything, I'll kill you, if you bend the truth, oh I think you're bending the truth, I'll kill you, If you forget anything, I'll kill you, in fact, you're gonna have to work very hard to stay alive. El arte y su fracaso, un circo y sus payasos, vio rebosar el paso, dudas y por si acaso, Están lamiendo culos, vendiendo su alma al diablo, abájanse los estrados y alzanse los establos, No sé si son raperos o modelos, es fácil llegar al cielo, pero ¿quién mantiene el vuelo? La vida que venden es simplemente un señuelo, da igual que vistan de paño, que vistan de terciopelo, Como Freezer le dijo a Frost, nunca te fies de nadie, mientras unos trabajan, otros barajan los naipes, Pollos descabezados, corriendo a ninguna parte, yo no pruebo bocado hasta que no me llega el hambre, Falsos mitos y mitos caídos, nunca vuelvo a donde sé que no soy bienvenido, Lo mediocre muere en el olvido, pongo el oído al panorama y solo se escuchan ladridos. Lo bueno dura poco, la suerte menos, como estar con el agua al cuello y ser un peso muerto, La soga aprieta, el hambre mata, la boca esconde y los ojos delatan, La ley del miserable es la del todo o nada, no tiene apenas pa' comer y quiere ser humidas, Puedes perfumar tu mierda con mentiras, te mentirán con la vara con la que tú humidas, Escupo gold carrots simples y sin florituras, todos con mil caras, no convencen con ninguna, Están demasiado cerca como Judas, a quien no ve el cuchillo pero sabe de la apuñalada, Son un gatillo esperando un dedo, no valen nada solos aunque pregonen el miedo, Quieren llenarse los bolsillos en el acto pero hay que pulirse el sueldo para que te caiga el yacto, La soga aprieta, la soga aprieta, la soga aprieta, la soga aprieta, A quien le gusta hablar, que tengan algo que decir no parece importar, Algún chivato se quería forrar, el sagüeso encontró el cuerpo tras un matorral Cuando la frase deja un cardenal, hay cosas que ni la terapia va a poder arreglar Dejó de escribir, se convirtió en mortal, hay quien agarra un clavo ardiendo y nunca lo vuelve a soltar Nada nuevo, siempre ha sido fácil renunciar, levanto un dedo, impongo la ley marcial Me cortáis el punto como una alarma, sois el mudo esperando a que el sordo aplauda El mundo es un sitio raro, el puro come del paro, no quiere resignarse a pasar por el aro Mi grilleta es un simple reloj, pero mi ley siempre ha sido, en mi hambre mando yo Nunca paso atrás, nunca echas a un lado, golpe de realidad, gigantes enanos Siguen ahogándose en oro, no te pueden quitar nada si lo has dado todo Nada nuevo, siempre ha sido fácil renunciar, dejó de escribir, se convirtió en mortal Soy ser mudo esperando a que el sordo aplauda, pero mi ley siempre ha sido, en mi hambre mando yo Te atizan con la vara y vas al campo por más, sabiduría y atolá La condena del capital, esto si calma la ansiedad y no el broma cepam Ya salí de la cárcel del que dirán, no me conviene olvidarlo y echo la pista atrás Cuando mi tiempo era mío y no lo vendía por cash El antílope, el león, el cazador furtivo De los tres el más rastrero es el que acaba vivo Cuando la ley es injusta no sobran los motivos Pero prefieren resignarse y probar otro filtro Algo falla si te quedas con lo menos malo Si vas a contracorriente te muelen a palos La resistencia a los romanos, el poblado galo Por tu datis que no pienso pasar por el aro Nunca paso atrás, nunca echas a un lado Golpe de realidad, gigantes y enanos Siguen ahogándose en oro No te pueden quitar nada si lo has dado todo Cuando la ley es injusta no sobran los motivos Ya salí de la cárcel del que dirán Sabiduría y atolá Algo falla si te quedas con lo menos malo Algo falla si te quedas con lo menos malo ¡Suscríbete al canal! No me sirve tu consuelo, no me siento mejor Oigo ladrar a ese perro pero no es mordedor Sigo enfrentando ese duelo en el que no hay vencedor Intento remontar vuelo pero falla el motor Recreándome en el vómito, soltando el lastre Masticando los restos de mi desastre Comer por necesidad pero sin hambre Soy la abeja que cuestiona que hacen el enjambre De pequeño me impusieron la cortumbre Me educaron para hombre adinerado Pero ahora prefiero ser un indio Y un importante abogado No me quedo hasta el final porque sé cómo acaba Un niño que muere entre rugas y canas Estoy huyendo de mí mismo como de las balas Aún no he tirado la toalla y no me faltan ganas La confianza se paga, se quedaban en las buenas Y se iban en las malas ante una fosa con mi nombre Un hermano con una pala Apretaba el gatillo pero apartaba la cara Los ojos no solo son para el que quiere ver Pero no hagas preguntas que no quieras responder Nada es lo mismo y he caído en la cuenta tarde Mi madre todavía reza para que me salve Estoy cansado de jugar al mártir Bautizado en sal, nada nuevo puede salir Son tan simples que solo son los que visten Y yo planeando desaparecer como Silke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!